Hola, buen día, bienvenidos al video resumen de la semana 2. En esta semana hablaremos de los intervalos de confianza, principalmente en la idea base de estos. Sin embargo, antes de iniciar con el tema, quiero comentarles que el ejemplo que se verá en este video es el mismo que el de la semana anterior, el precio de las consolas N64. Para hablar de los intervalos de confianza es necesario hablar del concepto de estadístico. No los voy a definir formalmente, pero es necesario entender que un estadístico es un indicador de una característica de interés sobre los datos. ¿Y por qué sobre los datos, que es el histograma, y no sobre el modelo, que es la curva roja? Porque el modelo, como ustedes recordarán, es una aproximación de los datos que persigue que podamos hablar de ellos. Pero el objetivo final es hablar de los datos. Entonces, como todo se calcula a partir de los datos, pues los estadísticos es preferible, y de hecho por eso siempre se hace así, que se calcule a partir de los datos. La característica más común a describir es la centralidad, y es común porque sin importar el contexto, es de interés general para cualquier área de aplicación, pues la idea es comunicar mediante un número donde se encuentra la mayoría de los datos, donde se encuentra la mayoría de los datos. Los estadísticos más comunes para describir a esta característica son la media que está en verde y la mediana que está en morado. De esto, algo que ustedes pudieran deducir inmediatamente, es que entonces para una característica existen varios indicadores o varios estadísticos. Y algo que va a ocurrir es que dependiendo de la situación, va a haber estadísticos más adecuados que otros. Por ejemplo, y esto lo comento en esta lectura número 2, El promedio tiende a usarse cuando los datos son simétricos, unimodales, y la mediana es una alternativa ante la presencia de sesgo. Por eso, ustedes podrán apreciar que en este contexto, la zona de alta concentración, si es entre los 2.000 y los 4.000, la mediana quedó más al centro de esa zona de concentración que el valor verde. Pero obvio, hay más datos. Por ejemplo, algo de lo que pudiéramos hablar, y ahorita que toqué el tema de la simetría, es que podríamos hablar del grado de simetría que tienen los datos. Y entonces, para eso pudiéramos usar un estadístico que naturalmente no es ni la mediana ni el promedio. Pero debido a la utilidad general de la centralidad, todos los cursos de probabilidad y estadística inician hablando de esta. Más aún, yo ahorita mencioné dos estadísticos muy comunes para describir la centralidad, la media y la mediana. Los cursos de probabilidad estadística no solo inician hablando de la centralidad, sino del promedio como descriptor de la centralidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pruebas estadísticas básicas están enfocadas al promedio. Y es que existe un resultado muy fuerte sobre los promedios que va a ligar algo de lo que ahorita hablamos la semana pasada. Y es que el problema con los estadísticos no es el cálculo en sí, porque si ahorita les mencionaba el promedio es un indicador de la centralidad. Entonces, el promedio no resulta difícil de calcular. El problema es que los estadísticos indicadores también son sujetos de incertidumbre. Por ejemplo, recordarán estos precios de las diapositivas del video resumen pasado. Y es que si alguien recolectara los precios de la muestra 1 y alguien más los precios de la muestra 2, resulta evidente que obtendrán distintos promedios. Esto significa que mientras no se tengan todos los datos, los promedios van a diferir en medida de que las muestras difieran. La semana pasada, se mencionaba que para lidiar con esta incertidumbre es necesario recolectar datos. Y si los estadísticos tienen incertidumbre, entonces habría que recolectar varios datos sobre los estadísticos, en este caso sobre los promedios. Lo que va a terminar implicando que recolecte muchos, muchos más datos de lo que yo esperaba. Por ejemplo, si yo requiero 50 datos por promedio y voy a necesitar 25 promedios para ver cómo se comportan los promedios, pues en total voy a tener que recolectar 1250 datos. Lo cual puede no ser muy práctico en muchos contextos. Pero las matemáticas nos ofrecieron una solución hace tiempo. En este diagrama les muestro este círculo grande que representa todos los datos sabidos y por haber y en círculos más pequeños las muestras recolectadas por los sujetos que sin mucha imaginación nombré A, B, hasta Z. Cada uno de ellos obtendrá su propio promedio A obtendrá su promedio X barra sub A B obtendrá su promedio X barra sub B y así sucesivamente hasta Z que obtendrá su promedio X barra sub Z Y naturalmente cada uno de ellos es altamente probable que difiera entre ellos y difiera del promedio de todos los datos existentes que vamos a denotar por mu. El teorema del límite central entonces ¿en qué nos ayuda? El teorema del límite central nos dice no importa cómo se distribuyan todos los datos aquí dibujé la silueta de los datos de los precios que veníamos manejando siempre y cuando uno use en sus promedios una cantidad suficiente de datos considerable los promedios o sea si yo hiciera el histograma de los promedios la silueta de ese histograma se vería simétrica unimodal pero no sólo de esa forma sino centrado en mu mu que es el promedio de todos los datos aún cuando no conozca cuánto vale mu voy a tener certeza de que van a estar centrados en mu lo digo de otra forma en esta figura les dicen bueno supongo que la silueta de la población pues se ve así o se ve así o se ve así o se ve así bueno pues no importa si por ejemplo aquí les muestran para una muestra de tamaño 30 o sea si se recolectaron 30 datos siempre va a quedar simétrica unimodal con el valor alrededor o centrado o simétrico alrededor de mu claro en la práctica no conocemos a mu pero imagínense que al promedio que se calculó usando la muestra se crea un se crean intervalos como los que ven aquí de cierto ancho fijo todos esos intervalos que ustedes ven el naranja el amarillo el verde y el negro tienen el mismo ancho aproximadamente traté de cuidar que si se viera todos tienen el mismo ancho a estos intervalos con cierto ancho fijo se les conoce como intervalos de confianza y es común hablar del nivel de confianza de cada uno de los intervalos como todos tienen el mismo ancho todos estos intervalos tienen la misma confianza la confianza se puede entender como el porcentaje en caso de que se pudieran recolectar varios promedios como ahorita es lo que estoy mostrando de intervalos que lograrán tener dentro de ellos el valor de mu que es el promedio de todos los datos noten en este caso que con este ancho fijo hay varios promedios por ejemplo el negro el amarillo y el naranja que no contienen dentro de sus valores a mu pero el verde sí pero todos los intervalos tienen el mismo grado de confianza porque fueron construidos con el mismo ancho y entonces esta forma de trabajar nos va a permitir hablar del promedio de todos los datos es decir nos va a permitir hablar de mu solo usando una pequeña muestra y es de ahí la ganancia de estos resultados y de ahí que a esta parte de la estadística se le conozca como estadística inferencial porque es a partir de una pequeña muestra que voy a empezar a hacer inferencia del verdadero o promedio de todos los datos en la práctica el nivel de confianza se fija antes de hacer el cálculo y usualmente se fija en valores del 95% 99% 99.9% en esta figura yo ilustro el nivel de confianza por la zona azul uno menos alfa la semana pasada también comentábamos que esto de aquí que es la región azul coincide con una probabilidad en ese sentido la confianza va a coincidir con la probabilidad de que el promedio que yo calculé a partir de la muestra caiga en la zona azul además como ya mencionamos que modelo deben seguir los promedios ya dijimos que sigue un modelo normal puedo determinar fácilmente donde inicia donde termina la zona azul para un nivel de confianza fijo más aún ya que tenemos todos estos elementos si yo construyo un intervalo con un ancho de la zona azul yo puedo garantizar que cualquier promedio que caiga en la zona azul va a contener dentro de sus valores a mu dicho de otra manera la probabilidad de que mi promedio caiga en la zona azul se convierte en la confianza que yo tengo de que mi intervalo tenga a mu dentro de sus valores de ahí la parte de confianza también resalté estas zonas amarillas que están calculadas como alfa entre 2 alfa entre 2 en ambos casos ¿quién es alfa? porque aquí también en lugar de llamarle ese de confianza a la zona azul le llamé uno menos alfa y es que a alfa se le conoce en estadística como nivel de significancia en los intervalos de confianza no juega un papel muy relevante pero en las en lo que se conoce como pruebas de hipótesis juega un papel primordial el nivel de significancia y de esto de las pruebas de hipótesis están relacionadas con los intervalos de confianza pero hablaremos de ellas en dos semanas más entonces de momento basta con entender que el cálculo de intervalos de confianza consta de tres pasos primordiales espero que hayan logrado identificar pero que aquí les resumo uno hay que seleccionar un estadístico ahorita no tenemos muchas alternativas porque solo les habré del promedio si ahorita no hay alternativas pero conforme empecemos a hablar de estadísticos pues les va a tocar seleccionar un estadístico de acuerdo al contexto que ustedes quieran de acuerdo a su contexto y a lo que quieran describir y lo estiman con los datos hay que identificar el modelo para cuantificar la incertidumbre del estadístico en este caso ya dijimos bueno de acuerdo con el teorema del límite central la incertidumbre de los promedios sigue un modelo normal o el modelo normal es adecuado para describir la incertidumbre de los promedios algo que vamos a hacer es cuando empezamos a hablar de otros estadísticos les voy a hablar a este es el estadístico el estadístico A el modelo que se usa para cuantificar la incertidumbre del estadístico A es este y en un tercer paso entonces usar esta misma idea que veníamos hablando de la del nivel de confianza de para poder crear un intervalo de confianza habrán notado que en esta presentación y en este video he omitido las cuentas porque la idea es que quede clara la idea porque la idea no va a cambiar si les cambio del estadístico promedio al estadístico A al estadístico Z estadístico omega no va a cambiar la idea va a ser la misma seleccionar ya una vez que seleccionaron el estadístico que están seguros que van a hablar de ese estadístico digamos del estadístico omega hay que saber que modelo sigue se usa para modelar ese estadístico y luego crear el intervalo de confianza ahí no hay más para las cuentas manuales en una primera instancia pueden consultar la lectura número 2 para ver más a detalle esa parte y o el video práctico 2 que está en esta semana obviamente sin embargo antes de terminar el video quiero hablar de un detalle adicional que está también ahí en la lectura y es que el teorema del límite central requiere conocer un segundo indicador sobre todos los datos que va a ser imposible porque yo solo voy a tener muestras ese indicador que me pide conocer es la desviación estándar en la práctica es casi imposible que se conozca y es que si no conocen la media y es que la desviación estándar se calcula a partir requiere la media entonces pues como voy a conocer la desviación estándar si ni la media conozco es algo que alguien pudiera preguntarse entonces durante mucho tiempo se hizo el modelo normal sin importar este detalle que les estoy comentando pero después alguien probó que cuando se desconoce la desviación estándar el modelo normal que es la curva roja no es el más adecuado sino el modelo negro noten que el modelo negro estaba un poco más achatado es decir menos alto y eso hace que para un mismo nivel de confianza el modelo normal ofrezca intervalos más pequeños que el modelo negro el modelo negro se le conoce como modelo TED student y algo que quiero que quede claro y que reitero es que la idea no va a cambiar lo único que cambia es que en lugar de usar el modelo rojo para calcular donde inicia la zona azul donde termina la zona azul los elementos es decir los elementos para calcular el intervalo de confianza se va a usar la curva negra y hasta ahí ahora no siempre se opta por usar el modelo TED student y es que como muestro en esta pequeña animación conforme el número de datos recolectados ese es el número de datos que conforman la muestra incrementa el modelo TED student que en este caso es el modelo azul se parece más al modelo gris que es el modelo normal y entonces es una de las razones por la que algunos profesores de estadística tienden a decir o que el modelo TED student se emplea en muestras pequeñas porque para muestras grandes aun cuando estrictamente el modelo normal no es el adecuado la diferencia es tan imperceptible que en la práctica no es relevante hacer el cambio entre el modelo TED y el modelo normal cuando el tamaño de muestra es grande en este caso ustedes podrán observar que a partir de 50 ya la diferencia no se nota entonces arregla de dedo muestras de tamaño mayor a 50 pues no hay que preocuparse por cambiar al modelo de student pero para muestras menores a 50 de menos 50 datos pues si habría que tenerlo en consideración una aclaración yo ahorita estoy hablando de 50 datos pero recordar que este que en la animación se grafican los que se conocen como grados de libertad y los grados de libertad para el caso de los promedios es el número de datos menos uno y bueno con esto finalizamos el video resumen de esta semana espero que les sea de utilidad y que tengan un excelente día